Bueno, yo les vengo a contar un poquito en realidad porque es un mundo gigante el tema de desarrollo de videojuegos y el emprendimiento en videojuegos. Así que voy a contar en el tiempito que hay una pequeña introducción. Voy a partir contándoles un poco quién soy yo. Yo soy ingeniera de ciencia informática de la OTFCM, soy de la región de Valparaíso, así que mucho más, me llega mucho más de cerca este evento y por supuesto toda la tragedia y mucho más, afortunadamente no me pasó nada a mí ni a mi familia, pero viendo con alta angustia como sufrían un poco mis vecinos. Así que eso, bueno, trabajé varios años, alrededor de 10 años en lo que se llama como la industria tradicional, por decirlo así, del software. Gestión de proyectos, desarrollo de proyectos corporativos y cosas así. También CUAD, de todo un poquito. Y luego me transicioné a ser una emprendedora, cuando fundé mi propio estudio independiente de videojuegos. Y también trabajo ahora como ingeniera de gameplay, technical game designer, que son como algunas, como ramas más técnicas de la parte del desarrollo, relacionada a la programación, al game design y cosas así. Un poquito de mi viaje en videojuegos, tendríamos que irnos así como al pasado, era hace una vez en la década de los 80, que en realidad, si me preguntan desde que tengo como uso de razón, que los juegos siempre han sido como mi hobby, si me tenían que regalar algo, era un juego, una consola, partí jugando con un Atari 800 XL que trabajó mi papá cuando yo tenía como 5 años. Y siempre los juegos. Y siempre los juegos han sido parte súper importante de mi vida. De hecho, cuando decidí estudiar informática, fue precisamente con la intención de hacer juego en algún momento. De ahí, la falta de la vida, uno se va un poquito, se arranca un poco de la meta. Pero ya el 2018, ya estaba un poquito aburrida del trabajo que hacía, software para seguros y cosas que en realidad no me apasionaban. Y yo siempre con un poquito el ojo mirando a la industria chilena, sobre todo con los cuarta gente que estaba haciendo su emprendimiento y cosas. Entonces, ya se dio la oportunidad, salió un fondo de Corfo que se llamaba Nosotras Creamos, que era para mujeres en industrias creativas. Yo decía, esta es mi oportunidad, ahora tengo que escuchar el llamado del destino. Y me tiré a la piscina y fundé mi propia empresa gracias a ese fondo. Postulé, fueron varias etapas y quedé. Y gracias a esa platita que me llegó de Corfo, pude fundar mi empresa y hacer el primer prototipo de mi primer proyecto de videojuego. Luego, en el 2019, postulé un siguiente fondo y me lo gané también. Y con ese ya hicimos la producción ya definitiva, en el juego que seguimos trabajando durante varios años. Pandemia mediante, de ahí vino la pandemia, todo el estallido social, todas las cosas que el mundo empezó a implosionar. Entonces, la empresa quedó un poquito en stand-by. Y el 2022, yo también cambié un poco, aparte de estar en mi rol como de emprendedora dentro de la industria, empecé a ser parte de, desde el otro lado, como parte de un equipo de desarrollo apoyando a otro estudio chileno. En donde estamos desarrollando un juego RPG, que casualmente es mi género favorito, así que yo ahí fascinada apoyándolo. Trabajando ahí como ingeniera de gameplay, programando y apoyando también un poco con el diseño del juego. Y en 2023, ya volvimos a retomar, después de aventuras y desventuras con el proyecto, pudimos por fin, en agosto del año pasado, lanzar el juego mundialmente, el que es nuestro primer producto y estamos súper orgullosos de haberlo terminado. Porque, increíblemente, a pesar de que uno puede partir muchos proyectos de videojuegos, no todos llegan a puerto. Entonces, llegar a lanzarlo es como una gran, es un gran orgullo para uno como desarrollado. Y además, al final del año pasado, obtuve otro fondo de gobierno, esta vez del Ministerio de las Culturas, para empezar a desarrollar el siguiente proyecto que hay en 2024, que está en Misterio. ¿Qué cositas se vienen? Esa es como la trayectoria muy personal mía. Pero, ¿cómo funciona a grandes rasgos la industria de videojuegos? Yo hablo de prototipos, que lanzamiento, que financiamiento, ¿qué significa todo esto? Y, básicamente, quise destacar, hay muchos más aspectos, pero quise destacar como estos tres que son como los claves para entender así como la base de cómo funciona todo. Primero están las entidades desarrolladoras, ya sea empresas, grupos no formales, equipos, y también particulares. Una persona sola puede desarrollar un juego, así, si tiene las capacidades de hacerlo todo. En ese rango, en ese ámbito, hay como dos formas de operar bien general. Uno es desarrollar lo que se llama la propiedad intelectual propia, que es básicamente un juego original. Tú tienes tu idea y haces tu juego como tú lo diseñas. Y el otro es lo que se llama Work for Hire, que es trabajar contratado. Alguien, una marca, una empresa más grande, normalmente no relacionada con videojuegos, te contrata para que tú hagas el producto usando su marca, su personaje, etcétera, y le sirve de marketing, hay diferentes juegos educativos, hay diferentes fines para eso. Pero la gracia de eso es que te llega el tan anhelado dinero que muchas empresas utilizan como para financiar su desarrollo de juegos originales. Por otro lado está, precisamente, financiamiento, los inversionistas. Existe financiamiento público, normalmente el gobierno, Corfo, el Ministerio de la Cultura, pero Chile apoya en otros aspectos también, o privado. Privado son los llamados pavliches, que son básicamente inversionistas de riesgo que te pueden apoyar en fondos para pagar el desarrollo, pagarle a la gente que va a desarrollar el juego, total o parcialmente. Puede ser que te ayuden a terminar solamente el juego, tú ya lo tienes más o menos hecho. O desde cero, tú les presentas la idea y te dan el financiamiento completo para hacer todas las etapas. O también podría ser que tú ya llegas con el juego listo y ellos te ayudan solamente, solamente entre comillas, porque es un gran tema, la difusión y el marketing del producto ya terminan. Y finalmente, ya hiciste tu juego, tienes que lanzarlo. Y para lanzarlo existen las plataformas de distribución, que dependen un poco de en qué plataforma va a estar disponible tu juego. Para PC están las conocidas Epic Store, Steam, GeoHead, hay muchas más, pero esas son como las más famosas. Para consolas, la tienda de cada una de las consolas o comprar el juego físico. Y para móvil, si es que estás desarrollando para móviles, las stores de cada uno de los tipos de dispositivos. Y eso es como la general, eso aplica muy en general a la industria completa, pero más particularmente a los indie. Y los indie, que es como la experiencia que yo tengo, les puedo contar como las características principales de lo que destaca de una empresa o de un desarrollo de juegos indie, independiente, que es como más, igual que el cine independiente. Un poquito más libre en cuanto a la creatividad, etcétera, pero con un montón de montañas que escalar, básicamente. ¿Qué es lo más importante? Primero, es un tema, un mundo muy multidisciplinario. Acá es como, estamos aquí como en una conferencia de tecnología. Los juegos son tecnología, pero además son arte. Y también son audio, y también son audiovisual, todo junto. Entonces, son un montón de roles, un montón de especialidades, de gente que tiene que lograr comunicarse entre sí y lograr una sinergia súper poderosa, que es la que genera el juego, el producto final que van a consumir los jugadores. Por otro lado, existen las tecnologías. La parte tecnológica del desarrollo mismo. Hay muchas herramientas, hay gente especializada en diferentes herramientas. También es importante considerar a la hora de armar tu equipo. Y estas herramientas están como para todo tipo de gustos, para todos los sabores. Hay herramientas para gente que sabe programar muy a bajo nivel, más a alto nivel, que no sabe programar. Hay de todo. Y finalmente, una cosa que es muy relevante para los desarrolladores indie son una gran cantidad de desafíos. Los desafíos comerciales, desafíos técnicos y desafíos que yo les llamé como humanos. Los vamos a ver un poquito más adelante en detalle. Entonces, primero, el tema multidisciplinario. ¿Qué significa que sea multidisciplinario? Como les contaba, tienes que aunar en un solo equipo a muchos especialistas de diferentes áreas. Y no solo eso, tienes que poder gestionarlos. Y tiene que haber alguien que esté dando la visión general del juego, determinando el rumbo, poniéndolos plazos, todo tipo de responsabilidades. Aquí nombré algunas de las disciplinas o de los cargos que se encuentran en un estudio de desarrollo como estándar. Mientras más grande el estudio, mientras más triple A, más grandes los juegos que desarrollan, mucho más especializado. O sea, en un estudio de los grandes que están en Estados Unidos, tú no tienes un programador. Tienes el programador de gameplay y el programador de interfaz de usuario y el programador de cada cosa. Cada persona tiene su scope y su foco mucho más acotado, mientras más grande y más presupuesto hay. En los juegos hindi es muy común el dicho de que todos tenemos muchos sombreros. Y en un equipo pequeñito, por ejemplo, yo desarrollé mi juego con 10, 11 personas. Y yo tenía como 5 de estos roles que tienen aquí y otras personas tenían otros 3. Y así cada uno como que abarca hartas cosas porque somos como un circo pobre, entre comillas. Pero eso. Lo importante aquí, lo determinante, es que son personas muy diferentes. O sea, tú hablas con un artista conceptual y es muy diferente al programador y es muy diferente al productor, probablemente, que es como el project manager en un proyecto de software. En cuanto a la tecnología, como les decía, hay muchas herramientas. La principal para desarrollar juegos son los engines o los motores gráficos. Hay dos que son como los más estandarizados, los más populares, sobre todo en el desarrollo de indie, que está Unity 3D, que te permite desarrollar con C-Chart. Y después está Unreal Engine, que te permite, bueno, tiene un módulo de programación visual, pero principalmente con C++. Hay muchos, muchos más otros que son comerciales, que hay una empresa de atrás que los desarrolla, los mantiene y les va dando soporte. Y las empresas grandes, lo mismo que les comentaba, que tienen los roles súper determinados, ellos también usan sus propios engines propietarios, valga la redundancia. Ellos desarrollan engines en casa, normalmente con C++, y los mantienen y los hacen a medida de los juegos que ellos hacen. Y no dependen, la gracia de ellos es que pueden tener esos recursos destinados a ese desarrollo in-house. Y no dependen de que Unity, como pasó hace poquito un escándalo en la industria, cambia sus políticas de cómo te va a cobrar. Y todo tu negocio empieza a tambalear dependiendo de la decisión del que esté a cargo de Unity y Unreal. Por eso las empresas grandes lo hacen más así. Por otro lado están, acá abajito les puse, un montón de otras alternativas. Godot, que es open source, Construct 3, que permite desarrollar sin código, casi pura como a base de eventos, RPG Maker, y hay un sinfín de otras herramientas con JavaScript, con Python, de todo. Los desafíos. Como les comentaba, una parte importante del desarrollo indie, y como una que determina bastante los caminos y el éxito o fracaso de un proyecto de videojuegos indie, son los grandes desafíos que se tienen. Primero los comerciales. Número uno, indiscutible el financiamiento. Sin financiamiento no hay equipo, no hay ideas, pero no hay cómo llevar a cabo las ideas, no hay prototipo, no hay cómo llevarle a un inversionista algo que validar, no hay casi nada. Lo primero que necesita es financiamiento para poder conseguir tu equipo, darle sueldos dignos y de mercado, y generar un producto de calidad con el nivel de profesionales que tú quieres contratar. Eso es lo número uno. Obviamente hay empresas y grupos y equipos de personas que lo hacen todos por amor al arte, pero también en algún momento se vuelve insostenible, y todos tienen que tener su trabajo por el lado. O sea, la plata siempre es un tema, como en casi todas las cosas en el mundo, lamentablemente. Luego, el tema del networking. Todo lo que es financiamiento, todo lo que es negocios, todo lo que es, sobre todo, la difusión de tu juego, necesita networking, necesita que tú te conectes con otra gente, que hables con los inversionistas, con publishers, con otros desarrolladores, con otras empresas de servicios del mismo tipo de desarrollo tuyo, pero que te pueden ayudar, por ejemplo, solo con el CUA, o por ejemplo, con el desarrollo, o el arte. Tienes que estar muy presente. Hay muchas ferias y eventos de videojuego, todas internacionales casi, y es muy relevante que uno pueda estar presente en ellas. Entonces, eso obviamente se relaciona con el financiamiento. Tú tienes que tener la posibilidad de pagarte esos pasajes. Ahí, ProChile ayuda bastante, Corfo, todas las instituciones públicas. Hay fondos, pero no hay fondos para todos. Y ya vemos a estas empresas. Entonces, se vuelve algo competitivo. Y también para una persona que tenga temas de ser un poquito tímido, introvertido, que le cueste esto del networking. A mí me pasaba mucho cuando empecé. Todavía me pasa un poco cuando tengo que ir a estos eventos. Se puede ver como una tarea muy dantesca. Tengo que estar en un evento con otras mil personas y yo acercarme y decirle, mira, este es mi juego. Es un poquito sobrecogedor. Y luego, por último, pero no menos importante, al revés, es el mercado. Primero, tienes que saber muy bien a quién está orientado tu juego. Esto es bastante parecido a un startup o cualquier otro tipo de emprendimiento. ¿Para quién estás haciendo tu producto? ¿Tu buyer persona? Todas esas cosas que son como de la teoría de cómo vender un producto. ¿Para quién es? Porque uno quiere hacer los juegos que a uno le gustan. Pero si estás haciendo un estudio, un desarrollo de videojuegos con vistas de negocio, tienes que sí o sí, y eso a uno le cuesta bastante como creativo y como que tiene sus ideas, tienes que sí o sí preocuparte de que esto se venda. Porque si no, no vas a llegar a ninguna parte. O sea, vas a ser tú feliz. Publicaste tu juego y lo vas a jugar tú y quizás tus amigos, pero si no se vende, no se va a hacer sostenible en el tiempo. Ese es el punto número uno. Y después, que el mercado mismo es, como se dice en emprendimiento, un océano rojo. Está saturadísimo. El día que tú lances tu juego, otros 10.000 juegos se van a lanzar al mismo tiempo. Muchos de ellos van a ser de tu mismo género y competencia directa. Y el tema de la disco variabilidad, cómo haces que tu juego aparezca en la primera pantalla del jugador que abre Steam o que abre la App Store, es todo un desafío y también va mucho en la habilidad de negocio que uno tiene como emprendedor. Porque que alguien vea el juego en el que tú te demoraste muchos años en trabajar es muy complicado porque el mercado es muy competitivo. Luego están los desafíos técnicos. Puse el número uno como complejidad, así como genérico, porque básicamente es, hacer un juego es difícil. Eso es como el resumen más resumen. Tiene un montón de desafíos. Necesitas personas muy especializadas en cada uno de sus ámbitos. Tienes que hacerlo de manera eficiente porque tienes los recursos limitados. Tienes que involucrar varias áreas, saber integrar elementos de arte con la programación y hacerle QA a un flujo de un juego que a lo mejor te toma tres, cuatro horas recorrer entero. ¿Cómo lo haces QA a todo eso? ¿Cómo aseguras la calidad de todo ese flujo? Todo lo que involucra el desarrollo es muy complejo y la gente con experiencia va agarrando las mañitas de cómo mitigar esos riesgos, pero en general son altos los riesgos. Sobre todo que, por lo que hablábamos del mercado, es difícil que después, no está garantizado que después se vaya a rentabilizar. Entonces, ahí hay como todo un equilibrio muy complejo de mantener. Y segundo, la optimización. Normalmente, los juegos vas a querer lanzarlos en la mayor cantidad de plataformas posibles, PC, consolas, quizás móviles, y cada una de esas plataformas tiene sus propios sistemas de validación, tiene sus propios hardware, tiene sus propios requerimientos. Móvil y la Switch son plataformas muy poco performantes, tienen un hardware muy poco poderoso, entonces tienes que optimizar, tu juego tiene que correr así, pero perfecto, para que pueda correr en la Switch y no se quede todo pegado, no le gaste toda la batería, no se coma toda la memoria, etc. Para PC, uno puede decir, ah, entonces, solo lanzo PC. PC es un mundo infinito de combinaciones de tarjetas gráficas con placas madres con esto y lo otro, tienes una infinidad de casos, es casi insostenible probar para todos los casos, entonces es incluso igual o más complejo que lanzarlo en una consola por más que esa consola sea como de poca capacidad y las otras consolas, las que son realmente poderosas, tienen un proceso de certificación en donde tienes que cumplirse estas reglas, en donde todo tiene sus reglas particulares que tienes que siempre tener en cuenta. Desafíos humanos, que le llamé, bueno, el número uno es formar equipo, relacionado un poco con todo lo que hablé antes, lo multidisciplinario, la falta de financiamiento, conseguir personas que te apoyen en tu sueño loco de hacer un juego o conseguir los fondos para pagarle a personas que te apoyen en tu sueño loco de hacer un juego. Es todo un tema. Y la gestión de esa multidisciplinariedad también es un tema porque las personas que tienen que estar gestionando tienen que entender al menos un poquito de cada uno de los rangos. Saber qué es lo que le está problemando a un desarrollador, a la persona técnica, es muy diferente saber lo que le está problemando al artista. Entonces, tienes que saber cómo ayudarlos a planificar mejor, a bajar la ansiedad o a resolver problemas. Entonces, la persona que gestiona tiene que tener una visión muy integral de todas estas diferentes disciplinas. Pero, no todo es malo. Por algo seguimos aquí, por algo hay mucha gente muy apasionada, vemos muchas personas muy apasionadas de esta industria. Las recompensas son muy gratificantes. y para mí, yo aquí destaquí dos que me parece que son súper relevantes para mí en lo personal. El resultado, el haber generado algo a partir de tu creatividad con un equipo tan multidisciplinario, sorteando todos los desafíos que mencioné antes y tener un producto que es como tu hijo, tu pequeño hijo que nació de tu idea o de la idea de un grupo, una idea colectiva y que potencialmente alguien al otro lado del mundo le va a generar una sonrisa, esa meme que tú pusiste escondido por ahí en un diálogo perdido en el juego, eso es como impagable y la sensación de ver a alguien divertirse con lo que tú programaste es muy gratificante. Y segundo, es contar, tener en tus manos el potencial de impactar vidas o incluso el mundo. y aquí en el tema del impacto me quiero detener los últimos minutitos para comentar también un poco de la conciencia social que puede ir asociada al desarrollo de videojuegos porque los videojuegos pueden ser obviamente son primeramente una herramienta de entretenimiento pero también pueden transformarse en una herramienta de cambio y concientización de las personas o del público al que podamos llegar. Muy pocas cosas tienen todas las características que tienen los videojuegos primero los juegos tienen un gran alcance todo el mundo tiene un juego al alcance de su teléfono hay mucha gente que juega como hobby es su hobby principal son parte integral de la vida desde la niñez incluso si uno no crece para ser un gamer todos jugamos cuando pequeños y todos la mayoría de nosotros tenemos una una memoria un recuerdo nostálgico del juego con que la pasábamos bien cuando pequeños y son un potente medio audiovisual y eso que significa que tienen el potencial de contar historias generar emociones porque son como una película pero interactiva tú estás viendo una historia que potencialmente es muy potente y tú la estás haciendo tú hiciste que ese personaje tomara esa decisión tú hiciste que él caminara a tal lado etcétera te pones en los zapatos de otra gente de otras personas que a lo mejor tú nunca vas a entender porque ves el juego de un desarrollador en la India que está contando sus experiencias y tú nunca lo ibas a vivir de esa manera si no fuera por un juego ni siquiera las películas te generan esa relación de yo hice esto te generan esas emociones te fomentan la empatía y la conciencia potencialmente social se pueden ayudar te pueden ayudar a enseñar a la divulgación científica a la conciencia medioambiental a la empatía a la inclusión de personas diferentes miles de cosas si nosotros nos ponemos como desarrolladores ese norte en nuestro desarrollo en resumen podemos llegar a impactar en la visión de mundo de los jugadores a los que lleguemos generando y dejando mensajes positivos que a la vez van a ser muy duraderos y van a quedar en el inconsciente colectivo de esas personas que experimentaron en diferentes momentos de pasado pero todos la misma experiencia que tú les quisiste transmitir eso muchas gracias esa es mi presentación ahí les dejo mis redes sociales por si me quieren contactar yo feliz de seguir hablando de este tema pero lo convence lo más posible por el tiempito que tenemos todo esto que hay que hay que hay que hay